Hoy vamos a preparar un flan sin huevo de chocolate y tofu apto para la dieta Dukan original desde fase ataque y también para la nueva dieta Dukan fácil a partir del lunes Para esta receta necesitarás un bloque de tofu de unos 250 a 275 gramos que es lo que tiene una tarrina como esta una vez retiramos el líquido de conservación El tofu es como una esponja, absorbe el sabor y el aroma del resto de ingredientes pero como ves viene empapado en líquido y antes de usarlo hay que secarlo bien Para eso tienes dos opciones Puedes poner el bloque de tofu entre dos capas de papel de cocina colocarlo un peso encima y dejarlo así unos 15 minutos para que escurra el exceso de líquido o usar un paño limpio de algodón, uno que no suelte pelusas y presionar con fuerza para hacer que salga todo el líquido Este segundo método tiene la ventaja de que es mucho más rápido Ya ves que el bloque de tofu se rompe pero como luego vamos a triturar el tofu y a mezclarlo con el resto de los ingredientes no pasa nada Como es un flan sin huevo y no va a ir al horno necesitas algo para que cuaje y eso lo hace la gelatina Voy a utilizar gelatina en hojas también llamada cola pez Si lo que tú tienes es gelatina en polvo o grenetina no te preocupes Al final del vídeo te cuento qué cantidad tienes que poner y cómo se usa Vas a necesitar 6 hojas de gelatina, córtalas en trozos usando una tijera Cúbrelos con 5 cucharadas soperas de agua fresca, estos son 75 mililitros de agua y deja que reposen 3 o 4 minutos para que se hidraten y se pongan blandas Por último calienta la gelatina para disolverla Puedes hacerlo en el microondas poniendo 20 segundos, 30 dependiendo del aparato hasta que la gelatina esté completamente líquida pero sin dejar que hierva o puedes hacerlo así, a baño María Y hasta aquí la parte lenta y aburrida de la receta Lo que queda lo vas a hacer apenas en 5 minutos Usa las manos para romper el bloque de tofu en trocitos pequeños y añádelos a la gelatina ya disuelta Para conseguir el sabor a chocolate añade cacao puro desgrasado sin azúcar Si quieres un sabor suave te llegará con 1 o 2 cucharadas soperas Yo le pongo 3 porque quiere un sabor muy intenso Llegó el turno del edulcorante Puedes poner edulcorante de stevia, usar sacarina líquida o probar el xilitol Este es un edulcorante que sabe de verdad como el azúcar y que gusta incluso a quien no soporta la sacarina o la stevia Se compra en herbolarios, tiendas de dietética y también en internet en páginas como la de esta marca, Bulk Powders Dejaré más información sobre el xilitol en mi blog con esta misma receta Ponemos 2 cucharadas de edulcorante y ahora para el toque cremoso un yogur sin azúcar sabor natural y una tarrina de 250 gramos de queso blanco bajo en grasa que puede ser queso de Burgos, queso de untar, queso cottage, un quesillo fresco, panela light Cualquier queso bajo en grasa y de sabor suave nos vale para esta receta Trituramos con la batidora hasta tener una crema sin grumos Añadimos un poco más de agua para que no sea tan espesa Unos 100 ml que son como 7 cucharadas superas Y seguimos mezclando hasta conseguir la consistencia de una natilla Y esto es todo Prueba la mezcla para ver si necesita más dulce o más cacao Ponla en un molde, llévala al frigorífico o a la nevera durante al menos 5 o 6 horas para que cuaje la gelatina y lista para disfrutar No se nota nada el tofu Queda un postre cremoso, delicado y muy muy rico Recuerda que puedes imprimir la receta o descargarla gratis en pdf en el blog recetasdukanmariamartinez.com Y no olvides suscribirte a mi canal de youtube para no perderte ni un solo vídeo Es gratis Para hacer esta receta con gelatina en polvo necesitarás un sobre de 10 gramos de gelatina sin sabor o 10 gramos de grenetina Ponla en un recipiente que se pueda calentar Cubre con 5 cucharadas soperas de agua fresca 75 mililitros Deja reposar 3 o 4 minutos hasta que forme una pasta y ya puedes seguir con la receta Recuerda, no dejes que la gelatina hierva o tomará mal sabor y además el postre no cuajará bien ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!